Poema número 3 Por la noche los peces chicos vienen a dormir a la costa. Eso dijo el pescador, con la tensión en el cuerpo y en el punto donde el río se manifiesta de otro modo. Me pregunto por qué hay especies que dan tanta ventaja. 8 Lo observo. Pienso en miles de especies de aves. ¿Será esta? ¿Será aquella? Pregunto a los lugareños. Pero es que a la orilla del río, con el olor desordenado que trae el delta, el incansable modo en que todo se hace oír, las gallinetas alardeando su gracia peculiar, y el camino de las casuarinas como juegos de infancia, el vuelo pardo de un gorrión, se revela como la primera vez de todo. La orilla del río ¿Qué tiempo? Ni siquiera la forma me ayuda a saber que sus hojas serán la suavidad que faltará mañana. Quince ¿Qué soledad a la de anoche? Cuando al abrir el mueble de Pinotea, conté la cantidad de platos que no lavo, porque no ensucio. Soy la única comensal. A veces, una paloma insiste con las sobras. Dieciséis Una cabeza de ajo apareció brotada en el cajón de las verduras. Hace un siglo que esperan. Le da lo mismo desgajarse en un tomate al medio, en una música de aceite tibio, en la lujuria de cualquier albahaca. Le da lo mismo el modo. Na 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 na, tararé a la nina del cuarto B. Na 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 na, por el vacío del contrafrente, monstruo de moho y cables sueltos, maltratadores, atrapagritos. Na 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 na, los atraviesa, suave, frágil, breve, tan valiente que la noche se alivia. Diecinueve Me afirmo en la existencia de un ciruelo que nunca tuve. Lo nombro como si hubiera conocido la rugosidad de la corteza, como si lo hubiera tocado tanto o más que a mí. Cuento que echó raíz cerca de la maca, o más bien, que la maca estaba ahí cerca del ciruelo, como si no pudiera ser la una sin el otro. Cuento que a la hora de la siesta, por cada tres ciruelas, recibí a un beso de una amiga de la cuadra. Yo no miento cuando hablo del ciruelo. Es la memoria que se apega a lo que quiere. Cuento uno, dos, tres, a veces cuatro cuerpos, resguardados en el descanso entre escaleras del subte B. Y en esos segundos, atareados, la pregunta debajo de los cartones, debajo de, en el mejor de los casos, una frazada descolorida, vieja, rota, húmeda. Se responde con un leve movimiento, un dedo de la mano, pequeño espasmo, en medio de esa pausa de los cuerpos ensuciados. Con la vida rota encima, subo, los escalones hacia corrientes. La oficina me espera con un potus. Sin alivio, esa niña, ese hombre, la mujer, quedaron allá, abajo, y mañana, otra vez. Mochila verde, trenza cocida floja, ella rapea en el suste. Parlantito bluetooth, cuerva en el corazón y en la remera. Ella denuncia, sus hermanos comen solo de noche, los papás también. Uma, voz gastada a los nueve, su historia presente más que todo, lleva un rubor de bronca en las mejillas. Uma, pide aplauso, un billete, mira los ojos, duele la tarde, provoca. Y bueno, ahora les voy a leer tres o cuatro poemas de Sakura, una historia de por acá, que es un poemario que narra la historia de una nena y un nene y un árbol de Sakura, que está en la calle de Paisandú, en el barrio acá de La Paternal, entre Cuchacucha y Espinosa, que es un árbol que yo descubrí también en épocas complicadas. Me habían despedido dos veces en el término de pocos meses. Y bueno, un día salí a caminar, o a hacer las compras, no me acuerdo. Les saqué una foto a las flores, las subí a las redes. Alguien me preguntó de qué se trataba esa flor, fui a averiguar, le pregunté a una vecina, y la vecina me dijo, anda a preguntarle al señor que lo plantó. El señor que lo plantó es un tintorero, que fue mi fuente fundamental para escribir algunas cuestiones de este Sakura paternalense. La flor del Sakura cuenta lo breve del agua, el desabrigo de un pájaro, cómo se mete el viento en la leyenda de una niña y un niño que soplan el maltrato y se esconden. Llora el dolor materno cuando la niña o el niño hacen pie en el viento, en el agua o en el pájaro y le arrancan el fruto sin vergüenza. Diez El Sakura sin flor se parece a un paraguas que no conoce la lluvia. En eso piensa la niña. Le gustaría escribir en la tierra la palabra abandona. Sin embargo, escribe, volvé. Cuatro. La niña escuchó que cuando cae un capullo de Sakura, basta cobijarlo en la mano para oírlo. En un hilo de secreto se lo cuenta el niño que, sentado en la vereda, llora, como si fuera él, un derrotado por el viento. Trece. Hay un modo de amor bajo el cielo con frutos. Los cuerpos se aflojan, deshacen el miedo. Esa es cara. Una gota y el peligro se escurre en el primer mordisco, en el alboroto de una humedad mitad cerezo, mitad saliva. Doce, y para terminar. Allá, ¿ves? Es el primero. Rojo y todo se parece a la esperanza. Gracias. Aplausos. 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 En este encuentro no nos pasamos la aposta, nos pasamos la voz. Le paso la voz a Noelia Prego con sus palabras de cuerpo. Palabra, cuerpo y tierra. Es mi primer poemario publicado en el año 2023, el año pasado, por autores de Argentina. Y bueno, también sumando un poquito a las palabras de inicio de IRE, un placer estar compartiendo con todos ustedes hoy acá y celebrando la poesía y la palabra y el encuentro. 1. En un laberinto de voces los miedos roben la fibra de mi cuerpo. ¿Qué me deja inmóvil? Suelto los murmullos. El silencio deja asomar claridad. Los pasos lentos me devuelven al camino. 4. Las palabras hacen huella, se vuelven piedra, remolino. Naufragan en la sangre, se estancan en la ingle, rellenan las mandíbulas sin ser masticadas. Se amontonan en alguna vértebra dorsal, haciendo un monte. 6. Trabajosa tarea, la de ampliar la llanura de mis hombros. La columna, un camino zigzagueante, aún no explorado. La respiración, hacia los espacios no desconocidos del cuerpo. 7. Un instrumento, ¿cómo se manifiesta? ¿Tiene voluntad? 8. Los sentidos como alimento, la respiración adentro los moldea, devienen pensamientos, lo endurecen, lo ablandan. 9. Movimientos suaves o torpes, como la afinación de la forma. 9. Asevera una idea inconclusa, la noche me responde, maestra irrefutable. 10. Cuerpo es la piel del alma. 11. Cuerpo es la piel del alma. 11. Cuerpo es la piel del alma. 11. Cuerpo es la piel del alma. Se abrían, se desplegaban Misteriosas de sueño De vaya a saber dónde Imágenes silenciosas Retornan a ese lugar De la carne, la sangre, huesos Vida manifiesta Cuerpo Extensión de esta tierra Que me habita Y el último, 41 Cuerpo Continente no reconocido De la tierra brotada Palabra Y lo que borde Y lo que borda Esencia del ser Expresión del mundo Gran diálogo en red Escuchá La poesía nace La tierra nos da Fuerza y sostén La forma múltiple La posibilidad de vernos Gracias ¡Gracias! Amén. 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 Y ahora recibimos a Nina Santoro Benítez. Hola a todes. Yo voy a leer unos poemas de los poemarios, pero de Niña de Diento y Tierra. Voy a leer algunos poemas. Seis. Hacer un compost con los retazos del amor oxidado. Mantener la humedad justa para que no se pudra. Dejar que los microorganismos hagan su trabajo. Moverlo, oxigenarlo. Y esperar a que eso que fuimos un día se transforme en generoso abono. Sembrar. Es un poema que quiero mucho. Mi vieja abrió el piso de cemento del patio alargado del conurbano. Cabó un hueco profundo. Removió la tierra estacionada y plantó. Dos años esperó paciente a que creciera el limonero. Dos años de plagas mala sangre, hormigas enemigas a muerte y demasiadas expectativas. Que no sale ni uno sale. Que ahora no se maduran. Que el limonero traspasó para la casa del vecino parte de su crecimiento. Un día de verano, el primero de los limones rebosó de amarillo. Mi vieja, que había acabado un hueco en el patio de cemento, lo cosechó. Ahora reposa el primer limón en una canasta de aupoi. Trofeo, centro de mesa, envidia del visitante que observa la obstinación de mi vieja. Y un limonero que sobresale airoso y desafiante del patio de la casa baja con techo a dos aguas de Chapo. Veintisiete. Siempre escuché como sonaban las palabras rítmicas y acentos profundos del guaraní. Crecí sin poder hablarlo. Solo aprendí de niña. Las palabras que mis vecinos me enseñaron. Las pícaras, las mal habladas, las prohibidas. En la adolescencia las palabras se escondieron, pero estaban ahí, abajito. En el aliento ayuyo machacado, me viví venir de un tereré en un vaso. Ahora no entiendo cómo no pude habitarlas. Ahora, como dice Franco, no me hallo. No me hallo en este diálogo entre las ganas de entender y el hecho de no poder hablarlo todavía. Ahora me emociono con las primeras notas del pájaro campana. Y ahora no imagino mi vida sin la cocción perfecta de la harina de maíz, los huevos, el choclo, la cebolla y la leche. ¿Hasta cuándo una puede posponer el llamado de su sangre? Veintinueve. En la casa de Ceballos Cue, con un caminito de ladrillos gastados, con ranas que a la tarde jugaban a la rayuela, lo vi por primera vez. Desde el patio techado y al final del camino, un perro blanco me miraba. En la maca multicolor colgada de dos árboles de mango, un perro blanco me miraba. En la tierra embarrada por el aburrimiento de niña porteña, un perro blanco me miraba. Mi abuela Irene me contó que solo los niños lo podíamos ver. Volví contenta a macarme en la sombra tibia del mango, transpiré la alegría del secreto exclusivo. Y ansié más que nada en el mundo, el cocido quemado marcamique de mi abuela. Mi abuela sosteniendo la jarrita enlosada, las manos ajadas de mi abuela agarrando sin repasador el metal caliente. ¿Cómo me gustaría estar ahora en la maca multicolor de mango maduro? ¿Cómo me gustaría la rosquita deshecha en el cocido? ¿Cómo me gustaría que un perro blanco me mirara? Y de Promeseras, que es mi segundo poemario. Yara, Yerutí, Aramí, Yambí y Yafí, nacieron del amor de Yahuatí e Irupe. La naturaleza las eligió para curar la herida entre nosotros y la madre tierra. No deben amar más que a las raíces, más que a la semilla que curará. No deben amar ni hablar. Sus voces son la voz de lo profundo. Ellas saben que toda ley puede ser desafiada por amor. La ronda se prepara alrededor de la piedra. Tomadas de las manos, nos enlazamos como runas de un alfabeto. En la rueda, las historias pasan de boca en boca. Como las golondrinas, nos movemos suavemente. Y en bandada, somos un grito frente al depredador. El tipoy es el traje que usamos cuando bailamos la danza de la botella. En esta danza, una mujer se pone una primera botella sobre la cabeza y baila haciendo equilibrio. Luego, se van anudando una a una más botellas como una torre. Las manos de nuestras ancestras, que hilaron el aupoí, sostienen el aliento en el instante justo del roce del aire con el sonido de las arpas. Danzamos como aquellas mujeres que dieron vida a través del agua. Danzamos como aquellas artesanas. Somos cuerpos sometidos a dos fuerzas de la misma intensidad que no lograron anularnos. Descanzas, nos dejamos guiar por el sonido del agua que golpea las piedras. Llevamos el cántaro, llevamos la lengua, llevamos la fuente con ropa sucia sobre nuestras cabezas. Nacimos condenadas. Mientras tanto, en el camino y en susurros, la rebelión germina el viento. De niñas nos pegaban en la boca si hablábamos aquella lengua. Nos decían, niñas puercas, crecimos ocultándonos en los cañaverales. Susurramos la palabra prohibida. Esa fue nuestra resistencia. Los mataron por pronunciar nuestra sangre. Hermanas, aquí les anuncio. Esto no tiene fin. Esto es lo que escuchaban las promeseras cuando eran niñas puercas. No mires para arriba. No observes las estrellas en la noche incierta. No te salvarán. Tus manos en la caña. Tus ojos en la tierra. En el ir y venir de tus dedos bordando los hilos frágiles veniendo a ti. No pienses en volar. Nada más liviano que la piedra que conduce al río. Para nosotras solo, la tierra, el silencio y la sangre. Este poema tiene un título. Hojañana. Saben el lugar exacto y la época en que crecen las plantas, cortan los tallos, los frutos, las hojas. Piden permiso al árbol, a la flor, a la tierra y les agradecen sus bondades. Hablan su lengua, secan las raíces al sol. Hay plantas que solo crecen en la orilla. Esas son las más difíciles de hallar, pero están y sanan. Cuando logran encontrarlas, tienen el poder en la palma de las manos. Y lo saben. Nuestras vidas pasan como pequeñas cuentas engarzadas en un hilo. Yara, arami, ñandí, enhebraban semillas, pequeñas piedras y palabras. Y en ese umbral de dedos, de labios, humedeciendo hilos, enhebraban también la desobediencia. Este poemario es como un epígrafe. Así fue, como un día del tiempo, el odio guió al amor. Y el amor fue una mujer lastimada y sola. Yara cruzó un desierto porque alguien la esperaba. Sus pies lastimados siguieron la promesa. En el camino, los arbustos le advirtieron. Las piedras le advirtieron. Las aves cantaron para prevenirla. Yara no supo escuchar. Al llegar, encontró los restos de una hoguera y viento. A veces, el amor es solo esto. Cenizas esparcidas en un arenel. Ser guardianas del susurro. Florecer en la piedra. Hacerse raíz que avanza. Escuchar las voces del monte. Y para que no siga doliendo. Bordar con silencios el lugar donde antes estuvo nuestro corazón. El último. Ahí se escucha el canto del huirapón esparcido por el viento. Vamos, que las llamas nos dan bien miedo. Se escucha fuerte el canto que le ganó al derrumbe. Vamos. Aplausos. 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 Aplausos Bueno, y ahora no vamos a pasar la voz Pero vamos a pasar la música Que es lo más lindo Acá voy a dejar a Pau Y ese acordeón mágico Bueno, gracias También hablo Bueno, buenas noches Gracias por haberse venido Gracias también a las personas Que nos vienen acompañando Ya por segunda vez En esta propuesta Gracias a Germán también de allá del hueco Gracias a la red de mujeres Que nos unió Y que también nos apoya siempre Y bueno Voy a cerrar Este encuentro Hermoso Con tres temas Lo que hice al principio Fue un tema de Bela Bartok Es una pieza que compuso para su hijo Para que aprenda a tocar el piano Después hice una improvisación propia Que se llama Agosto Quedó ese nombre Y bueno Y recién hice Una secuencia de dos chamamés Del curupí Y de Laguna Totora Y vamos a cerrar Haciendo un paseo express Por algunos géneros Vamos a cerrar con Un vals Con una música plesmer Y con un chamamé Chau 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!